Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi dejó claro allá en la puerta que el pilar de su nuevo proyecto tiene que ser un delantero top para la próxima temporada. De hecho Alemán sigue trabajando al tajo para cerrar el fichaje de un delantero top mundial. El gran objetivo y el máximo favorito sigue siendo el super delantero noruego Erling Haaland, pero ojo, hay un tapado. Atención noticia bomba de última hora, una fuente británica muy importante acaba de informar que ya en la puerta ya tiene preparado el plan B por si falla el fichaje de Haaland. Es uno de los mejores delanteros de la Premier League y de Europa. Es un auténtico crack mundial. Se trata de nada más y nada menos que del todavía delantero belga del Chelsea, Romelu Lukaku. El killer belga, como sabemos, va a abandonar el Chelsea en este verano y ya se ha puesto en contacto su agente con Jean Laporta para encarrilar su fichaje por el Barça. Laporta le encanta a Lukaku y Xavi ve con buenos ojos la llegada del gran delantero belga por si falla el fichaje de Haaland. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.